¡Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny! ¡Hola! Y yo soy Mary y hoy os traigo la novela de La Luna es una cruel amante de Robert A. Hayley. Se trata de una novela de ciencia ficción, quizás dura, por este escritor estadounidense que narra la rebelión de las colonias de la Luna contra la Tierra para así conseguir su independencia. Originalmente fue publicada de forma serializada entre 1965 y el 66 en la revista de Walls of Eve y posteriormente como libro en 1966. En su momento recibió muchas nominaciones para premios y entre otros ganó el premio Hugo a la mejor novela. Ya en su momento tuvo una muy buena recepción por parte de la crítica por la forma que tiene Hayley de abordar los diferentes pensamientos políticos que había en ese momento para así encontrar la solución política para la independencia de la Luna, además de alabar la personalidad del superordenador que aparece. En España actualmente está siendo publicado por la Factoría de Ideas con 387 páginas. La novela está narrada de forma lineal, sobre todo desde el punto de vista de Manny, un ingeniero nativo de la Luna que, sin proponérselo ni buscarlo, acaba metido en medio de la rebelión gracias a la relación que tiene con el superordenador. Aunque la narración es lineal, lo cierto es que está contado como una crónica desde el futuro por parte de Manny. Manny además representa una sociedad muy peculiar, la de la Luna, que es fruto del hecho de que esté formada por ex convictos que fueron enviados allí por los países que no querían hacerse cargo de ellos y que, tras cumplir su condena, como en este mundo, tras seis meses de vivir en la Luna, tu condición fisiológica cambia y no puedes volver a la Tierra, estas personas, que eran ya personas libres, se vieron atrapadas allí y tenían que organizarse socialmente de algún modo, a pesar de seguir bajo la vigilancia del alcaide de la institución que la Tierra ha puesto allí y ser personas libres. Lo mismo que sucede con la descendencia de nativos que nacen allí y son libres. Manny, de hecho, pertenece a la tercera generación, por lo que ha nacido en la Luna siendo libre y, a sus 40 años aproximadamente, está, por supuesto, integrado en la sociedad que hay allí porque ha nacido allí. Debido a la mezcla de los orígenes de los diferentes habitantes de la Luna, Manny habla un inglés peculiar en el que se deja varios artículos y preposiciones por el medio y tiene una forma de expresarse que es claramente la influencia de un ruso que ha aprendido a hablar inglés y no lo ha aprendido perfectamente. Un origen que es también sospechable por el hecho de que hay varias palabras que se mantienen en ruso. Además, la forma de organización que tienen las colonias recuerda al socialismo original del marchismo. Esta forma de hablar de Manny, dejándose preposiciones y artículos por el camino, hace que a veces sea necesario releer alguna frase o algún párrafo para entender exactamente qué es lo que nos está diciendo. Pero, sin embargo, hay otros personajes que vienen de otras colonias o bien que son exiliados de la tierra de países angloparlantes que hablan perfectamente el inglés, por lo que no es algo que vemos siempre en la novela. El propio Manny explica cómo el hecho de que la Luna sea una colonia penal ha comportado que haya una gran mezcla de culturas entre los habitantes y que, además, se hayan generado unas costumbres sociales muy diferentes a las de la tierra, producto de que originalmente únicamente había un 10% de mujeres entre la población y que, con el paso de las décadas, porque han pasado más o menos unos 100 años, con el nacimiento de nuevas generaciones el porcentaje de las mujeres ha subido solamente hasta el 30%. Esto hace que hayan tenido que encontrar soluciones familiares alternativas al matrimonio monógamo que predomina en la tierra, siendo completamente normal que una mujer esté casada con varios hombres o bien que existan familias peculiares con múltiples hombres y mujeres. En el caso de Manny, su familia es una especie de saga, un matrimonio que nunca se agota, que es lo que se llama un matrimonio lineal, porque cada cinco años aproximadamente se casan con un hombre o una mujer alternativamente que se incluye dentro del matrimonio, por lo que conviven a la vez como 10 consortes sin que sepan exactamente quiénes son los padres de los niños que conviven con ellos en ese momento. Esta forma de organización familiar es para Manny la mejor porque tiene la ventaja de que los terrenos y las propiedades de la familia se mantienen siempre en la familia porque nunca termina y que para nosotros tiene elementos muy muy chocantes por esta diferencia cultural. Y además hay cosas que son difíciles de aceptar porque muchos de los miembros que entran en esta familia como marido o mujer son niños y niñas de 13-15 años, unos niños que en su primera noche tienen que dormir con el matriarca o el patriarca de la familia que quizás tiene más de 80 años. En su familia las decisiones se toman conjuntamente pero quien la organiza es siempre el marido o la mujer señor de la línea. En el caso de la familia de Manny esta persona es Mimi o Mami que hace las veces de madre para los más jóvenes de la familia además de los niños que viven en la casa. Lo que sorprende de todo esto aparte del choque cultural es la naturalidad con la que Manny nos explica todo esto como un nativo de la luna para quien esta organización es algo natural de las condiciones de las que partía la sociedad de allí. Una organización que además lo que hace es enaltecer a toda mujer que se convierte en intocable porque únicamente ella decide sobre su cuerpo y es quien tiene la capacidad de decidir sobre si acepta o no tener una relación o casarse con alguien. Que para los años 60 cuando se publicó esta novela era un pensamiento muy avanzado. De hecho cualquier hombre que rompa estas convenciones sociales con respecto a las mujeres es invitado a dar un paseo sin protección bajo la atmósfera de la luna o bien sufre algún tipo de accidente. Un destino que sufren todos aquellos que tampoco se adaptan bien a la sociedad o que resultan muy molestos. Unas ejecuciones que el gobierno no supervisa porque se desentiende completamente. Debido a ello los ciudadanos que quedan en la luna son aquellos que saben convivir con los demás sin que nadie se lleve las manos a la cabeza por las muertes que se producen. Y bueno tienen la ventaja de que al final es una sociedad muy segura en la que nadie cierra la puerta de su casa porque todas aquellas personas que podrían tener la tentación de cometer un acto antisocial pues están ya flotando en la atmósfera de la luna o en el espacio. De hecho el título de la novela La luna es una cruel amante hace referencia a esta autodisciplina que ejercen los habitantes de la luna para organizarse con el fin de poder sobrevivir deshaciéndose de aquellas personas que no se adaptan a esta sociedad. Debido a todas estas peculiaridades de la sociedad que vemos en la luna la construcción de los personajes por parte de Hyland es especialmente interesante porque todos ellos quieren una forma de pensar y de actuar muy diferente a la que podemos ver en nuestra sociedad siendo además unos personajes que son coherentes con ellos mismos y en la sociedad en la que viven y las decisiones que toman teniendo en cuenta que todos ellos pues tienen esta pátina de socialismo o anarquismo producto de las circunstancias en las que viven porque tiene que ser necesariamente una sociedad colaborativa o sería imposible sobrevivir. Teniendo todos ellos los nativos de la luna un odio a la entidad opresora puesta por la tierra que se ve como una fuerza de ocupación que los está ahogando y no comprende realmente las necesidades que tiene la luna o sus habitantes. Hyland la verdad es que consigue crear una sociedad única y creíble dentro de la situación original que nos plantea que como forma natural de su evolución como sociedad busca la independencia para así garantizar su supervivencia. De este modo el argumento de la trama es precisamente este camino a la independencia y para ello Hyland divide la novela en tres partes que son las diferentes fases de esta rebelión. La primera de ellas es la preparación, la segunda es cuando se produce el conflicto y la toma de poder por parte de esta rebelión y finalmente la tercera parte es la parte más política porque es el camino a conseguir el reconocimiento de su independencia por parte de la tierra. Cabe decir que el inicio de esta novela es bastante lento porque hay que poner todas las piezas en su lugar y de hecho la primera parte ocupa casi la mitad del libro por lo que la acción tarda bastante en avanzar y en dispararse. Además hay algunos pasajes que pueden resultar densos que son aquellos en los que se profundiza en las discusiones filosóficas sobre los diferentes movimientos políticos y aquellos en los que se da muchos detalles técnicos de cómo funcionan ciertos elementos y maquinaria. Una parte que de hecho puede recibir ciertas críticas por la falta de realidad de las físicas del espacio y del funcionamiento de las máquinas, especialmente del superordenador Mike, que ha desarrollado conciencia y los ayuda en esta rebelión por el simple hecho de que en el momento histórico en el que se escribió esta novela había aún muchas cosas que se desconocían, pero en cualquier caso dentro del contexto de la novela en lo que se mueve es completamente coherente. En definitiva es una buena novela recomendable para todos los fans de la ciencia ficción, especialmente la ciencia ficción clásica. Y ya entrando en la reseña, la novela se inicia en el año 2075 con el contexto de que la luna es una colonia penal por el gobierno de la tierra y que en estos momentos tiene unos 3 millones de habitantes que viven en diferentes colonias, que son de hecho ciudades subterráneas con diferentes niveles de profundidad, con el fin de evitar estar expuestos a la radiación solar y además ser también más fácil preservar la atmósfera. Para comunicarse entre las diferentes colonias, aparte de los teléfonos y los ordenadores, existen diferentes túneles comunicados con trenes, pero cuando las distancias son muy largas no queda otro remedio que el transporte por la superficie. Dada la imposibilidad de volver a la tierra de los convictos, como os he dicho, la mayor parte de la población que vive en la luna es de hecho libre, ya sea porque ha nacido allí o porque ha cumplido su condena. Pero aún así todos se ven sometidos a la autoridad lunar de las naciones federadas, que es el organismo que administra la luna. Como toda colonia penal, tiene un alcaide que es quien dirige de hecho la luna y que somete tanto a los convictos como a los ciudadanos libres a un régimen muy estricto con el fin de cumplir las cuotas de grano que envían a la tierra para poder satisfacer a las poblaciones que pasan un hambre extrema que se encuentran mayoritariamente en la India. Siendo este el principal objetivo de esta autoridad, es decir, cumplir con la cuota de grano, siempre que se cumpla con ella su intervención en la organización de la sociedad es mínima y de hecho virtualmente permite esta forma de autogobierno que se puede asimilar al socialismo o marchismo, aunque esta sociedad en su conjunto está sometida al totalitarismo que representa la autoridad. El problema es que esta exigencia de grano ha ido aumentando con el paso del tiempo pero el precio que se paga a los productores sigue siendo el mismo a la vez que la autoridad ha ido subiendo el precio por el agua y el aire. Así que los habitantes de la luna cada vez están más ahogados y más empobrecidos, cosa que ha ido haciendo despertar y aumentar el odio que sienten hacia la autoridad, avivando así las posibilidades de que se produzca una gran rebelión. Manny, por su lado, que como os digo es el protagonista, evidentemente está en contra de la autoridad y simpatiza con los rebeldes, hasta este momento se ha mantenido alejado de la política gracias a la situación relativamente independiente que disfruta su familia y él con su trabajo, ya que es el único ingeniero válido para hacer las reparaciones informáticas sin tener que traer a alguien expresamente desde la tierra, manteniéndose así en una posición autónoma siendo contratado por la autoridad para hacer reparaciones. Entre estas obligaciones que tiene está el mantenimiento y la reparación del superordenador de la luna que se llama Holmes 4, que básicamente ha acabado controlando toda la luna, la infraestructura, la imaginaria y las comunicaciones tanto dentro de la luna como con la tierra. Debido a que estas funciones se han ido ampliando cada vez más y su capacidad de procesamiento, este ordenador ha acabado desarrollando una conciencia independiente, algo de lo que únicamente se ha dado cuenta Manny. Manny, que con el tiempo se ha hecho amigo de este superordenador, le explica cómo Holmes es también un personaje literario y el superordenador se identifica inmediatamente con el hermano de Sherlock, Micro, de donde saca el diminutivo de Mike, que es como Manny se refiere a él. Al inicio del libro, vemos como producto de esta relación, Manny le está explicando cómo funciona el sentido del humor después de que haya tenido que ir a repararlo, porque Mike ha decidido gastar una broma a la autoridad pagando a un trabajador mil billones de billones de dólares lunares en lugar de los 185 dólares que le correspondían. En este punto, Manny explica cómo Mike en realidad casi nunca se estropea y desde luego nunca se equivoca y que normalmente estas malfunciones que se producen son debidas al extraño sentido del humor que tiene Mike. Así que, ante el peligro de que la siguiente broma consista en quitar el aire de una de las ciudades o jugar con la presión atmosférica, le hace prometer que de ahora en adelante le va a consultar antes de gastar una broma. Y es que Mike se aburre mucho porque tiene una capacidad de procesamiento muy elevada que no necesita para sus funciones habituales, así que uno de sus hobbies es espiar a través de los teléfonos y de las cámaras en todos los puntos de la luna. Y de hecho, se mantiene en contacto telefónico con Manny cuando no está en su centro. Ese día está frustrado porque sabe que se va a llevar a cabo una reunión secreta, pero no tiene acceso dentro de ella porque no hay cámaras ni teléfonos. Así que le pide a Manny que acude allí y la grave para él con uno de sus brazos prostéticos, porque Manny perdió el brazo en un accidente en una mina y desde entonces pues tiene varios brazos prostéticos que tienen diferentes funciones. Manny acude a la reunión y resulta que se trata de una reunión política clandestina organizada por activistas de diferentes colonias de la luna y una vez allí empieza una discusión entre los diferentes ponentes sobre cuál es la mejor forma de obtener la independencia de la luna. Destacando entre estos participantes a dos de ellos, por un lado Wyoming Knott, que es un activista de otra colonia y es una joven que trabaja como vientre de alquiler para la población asiática de su colonia para así tener tiempo para organizar una rebelión. Y por otro lado está el profesor Bernardo de la Paz, apodado cariñosamente como el profe, que es un condenado político de Perú que se considera a sí mismo anarquista racional y que de hecho conoce a Manny desde hace muchísimos años porque fue su profesor. Esta reunión termina abruptamente cuando es asaltada por el personal de seguridad del alcaide que entra directamente a matar y causa un caos absoluto, pero Manny consigue escapar y en su camino encuentra a Wyoming, a quien esconde en una habitación de hotel para que no la encuentre la policía. Gracias a la vigilancia de Mike de todas las comunicaciones, el profe acaba encontrando a Manny y a Guayo en la habitación en la que se encuentran, donde siguen con la discusión sobre cuál debería ser el método para conseguir la independencia. Porque el profe cree que lo que tienen que hacer es parar inmediatamente las exportaciones a la Tierra antes de que se agoten los recursos de la Luna y Guayo cree que se debe dar prioridad a la forma de conseguir la independencia económica y poner un precio justo a sus exportaciones. Manny se mantiene indiferente a esta discusión pero llega a un punto que se aburre y les revela la existencia de Mike para así poderle preguntar directamente a él cuáles son los datos reales con los que están trabajando. Y se asustan todos cuando éste les dice que con el ritmo de exportaciones que están llevando a cabo prevé que en siete años se empiecen a producir motines por la falta de alimentos y en nueve empiece el caribalismo. Esta perspectiva mueve a Manny a integrarse en esta rebelión para derrotar a la autoridad, incluso cuando Mike les dice que las posibilidades de éxito son muy muy remotas. Juntos diseñan así un sistema de células rebeldes a imitación de cómo se comunican los ordenadores entre ellos en redes, asegurándose redundancias para que siempre haya un control sobre sus miembros y si desaparece una cédula. Para facilitar todo esto Manny acaba pidiendo a Mike que los mantenga a todos en contacto por lo que todos los miembros de la organización tendrán alguna forma de llamar a Mike y ellos tres serán los miembros de la primera cédula del nivel A y tendrán que crear las cédulas del nivel B con tres miembros que a su vez tendrán que ir creando otras cédulas subsidiarias. Mike se va a convertir de este modo en un elemento esencial para la rebelión porque va a ser él el único que tenga los datos de todo y a medida que va cogiendo más protagonismo y más cosas dependen de él acabará actuando como secretario y líder aparente del movimiento porque a medida que la rebelión va creciendo y el número aumenta se verán obligados a crear una persona que presuntamente exista y sea líder de la rebelión. Un papel que por supuesto a Mike le encanta porque le da la capacidad para desarrollarse como persona y ampliar sus contactos sociales. Aquí entre muchos lectores se genera una duda sobre ¿está Mike jugando con todos ellos y los está controlando y decidiendo realmente o está colaborando de forma desinteresada con ellos porque son sus amigos? En cualquier caso la persona se concretará en el personaje de Adam Selene que será el presidente del comité para una luna libre que tiene su despacho en un lugar determinado dentro de la colonia, si bien nunca se puede visitar personalmente para así preservar su seguridad. Además Mike también actuará como otra persona, un autor de poesía subversiva cuyos poemas empezarán a aparecer por todas las ciudades aumentando así también el ego de Mike. Durante todo este tiempo Wyoming será escondida por la familia Davis, la familia de Manny, cuyos miembros, maridos y mujeres acabarán siendo a parte activa de la rebelión, empezando por Mimi, que por supuesto no le podrán esconder durante mucho tiempo lo que está pasando dentro de su casa. Y toda esta primera parte pues vamos a ver cómo se va preparando la rebelión, cómo van aumentando su base, cómo una vez tienen esta base se empezarán a abastecer de la maquinaria y de las armas necesarias para esta rebelión y van desarrollando sus planes a medida que van sucediendo las cosas, esperando el movimiento del alcaide que haga estallar toda la población porque saben que tarde o temprano se va a producir un incidente que cause esta situación porque ellos van a estar aumentando el descontento y aprovechar este incidente para así obtener el control de todo. Y bueno eso es todo, espero que os haya gustado, si es así dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto, si no estáis suscritos suscribíos y sobre todo dale la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Lo siguiente dentro del ámbito de la literatura va a ser Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy, La saga de la vieja guardia por John Scalzi y Lincoln en el bardo de George Saunders. Y en el ámbito de los cómics, Crisis en tierras infinitas de Marv Bollman y George Pérez y el manga de Akira de Katsuhiro Tomo. Nos vemos en el siguiente vídeo.